¡Suscríbete! 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 estar en otro rally con dolores, un poco de fatiga, pero estamos aquí con ganas, ilusionados y con fuerza suficiente como para correr mañana. Supongo que ya borró ni cuenta nueva en el momento del tramo de calificación, quitándose ese miedo que uno pueda llegar a tener después de haber tenido un golpe tan fuerte. Sí, lo que más trabaja en estos casos es la cabeza, entonces todo el equipo y nosotros mismos ya desde el día siguiente del golpe en el hospital ya decidimos que si era posible queríamos salir aquí a Llanes. Son 15 días lo que ha transcurrido, entonces cuanto antes mejor. Ahora como tú bien dices, pues hay que quitarse un poquito los fantasmas, recobrar la confianza, sobre todo en mí mismo, en el coche, un poco en todo, pero yo creo que eso es a base de kilómetros, así que no hay que darle muchas más vueltas. Y posteriormente a estas declaraciones se celebró el acto de escoger el orden de salida en esta edición del rally Villa de Llanes. Lo que estábamos comentando, este acto empieza a ser un poco, ya se lo toman un poco, no vamos a decir acachondeo, pero sí medio serio, medio en broma a la hora de escoger, porque tampoco es muy determinante. Quizás los rallies de tierra así sea más determinante aquí en asfalto, pues bueno, no tanto. De ahí que se den situaciones, pues bueno, como la que has podido ver esta mañana. Sí, como la he visto yo esta mañana, que les estaban dando a elegir y por ejemplo a Miguel Fuster le han preguntado, Miguel, ¿qué posición vas a elegir? Y Miguel ha dicho, no lo dudes, voy a elegir el número uno, pero ya como eso, un poco de aquí estoy yo y yo salgo con el número uno. Y así fue, quería decir, ¿no? Se dio esa situación, Miguel Fuster eligió la primera posición de salida, pero por ejemplo Cohete Suárez ha elegido la quinta. Entendemos que será para controlar a sus rivales, para controlar los tiempos de sus rivales y ver más o menos, bueno, si pasa algo, si les pasa algo el tramo, pues a ver si puede aflojar o apretar el ritmo. En cualquier caso, eso. Primera posición para Miguel Fuster, en segunda posición va a salir Joan Vinges, tercero sale Ivanares, cuarto sale Javier Pardo, quinta posición, como decíamos, saldrá Cohete Suárez, sexto será Surayén Pernilla y séptimo Alberto Monarri. Nada, hoy ha sido día brevito, así que... Ha sido un día corto, un poco relajado, luego tenemos la ceremonia de salida. Exactamente, así que vamos a hacer una cosa, si te parece antes de la ceremonia, nos vamos un momento con el Rincón de la Chalga, recordamos una de esas ediciones antiguas de Raleigh Villa de Llanes y enseguida volvemos. Pues eso, lo que decíamos, el Rincón de la Chalga Pro, como siempre, con el jefe, con don Luis Ribaya. Bienvenido nuevamente a este Raleigh Villa de Llanes que tú conoces muy bien porque encima es de tu tierra. Sí, un rally encantador, entrañable y muy emotivo porque un pueblín pequeño como es Llanes, una zona muy popular a nivel turístico, ha conseguido tener un campeonato de España durante 42 años. Y como hablamos de historia del campeonato de España de Raleigh, creo que nos vamos a retroceder nada, como quien dice antes, ayer, ¿no? En el tiempo. Yo era entonces un chico alto, rubio, guapo, delgado, 31 años atrás. Se dice pronto, ¿eh? En el año 1987, un décimo edición. Un año espléndido, prácticamente el último que Carlos Sainz y entonces todavía Antonio Boto, su copiloto, estaban participando con los colores Malboro, con el Ford, Sierra, RS Cosworth. Y bueno, al año siguiente ya sabéis que empezó la salida San Remo, Toyota, a esos campeonatos del mundo que consiguió en el 90 y 92. Pero el campeonato de España tenía grandísimos pilotos en 1987. ¿Cómo fue aquella carrera? Cuéntanos un poco. Bueno, pues las carreras es un poco como todas las de Asturias. Tenemos un sol, hoy tenemos nublado, pero dicen que no llueve y sin embargo en cualquier momento el agua puede aparecer. Allí tuvimos unas verificaciones, por decirlo de alguna manera, unos previos tranquilos. Llegó el primer tramo, Río Las Cabras, la salida con sol, mucha gente aquí al lado, en Llanes. Y a partir de ese momento, pues pasan los gordos, aparecen las nubes y en la parte final del tramo de aquel Río Las Cabras empieza a llover. Carlos Sainz con el Ford sale a por todas. Pero sorprendentemente el piloto de Pals, Salvador Serviá, con su golf oficial, dice, no te vas a escapar tan fácilmente. Por medio hay una lucha de grandes pilotos, lógicamente. Está Guillermo Barreras como oficial de Renault con un R1C Turbo. Está Borja Monatal como oficial de Peullón con su 205. Y luego pues hay una serie de pilotos súper conocidos, como puede ser el mismo José Luis Graña, como puede ser el malogrado José Manuel Pedroche, que moriría al año siguiente en el tramo de Osor en Cataluña. En fin, bueno, había un gran ambiente. Vaya épocas y vayan nombres, ¿no? Porque se acaba de recitar ahora mismo una lista de nombres que son de los, bueno, de los que... Bueno, no, me he guardado uno porque tenemos unas imágenes de Pep Basas, mi querido Pep Basas, Pep Basas con su BMW Telefunken. Terminaba, no sé si terminaba, empezaba lo de Blaupunkt, pero aquello en aquel momento era Telefunken. Esta vez todavía sin Antonio Rodríguez de copiloto, contando con Josep Autet en esa tarea. Sale al tramo de Cardoso, hoy los carriles, y se marca un recto en una zona de llegada con frenada dura, el cruce de Cardoso que conoce mucha gente a mitad de trabo. Hablando de nombres, creo que también se nos quedó uno en el tintero, que además en estos últimos días ha estado un poco en candelabro, como diría la otra en el candelabro, por motivos de salud, como es Luis Moya, que también corría allí, pero no corría con Carlos Sainz, de aquella todavía copiloto de Guillermo Barreras. Sí, efectivamente. Son unas imágenes que tienen la calidad que tienen de aquellos años, de hace 31 años, imaginaros cuando estamos prácticamente empezando, ¿no? Antonio Boto recibe la visita de Guillermo Barreras. Cuando te visitaba Guillermo Barreras nunca sabía si era. Para desearte suerte, a ver cómo van las cosas o para ver si se enteraba de algo que le viniese bien, para engañarte un poquillo y meterte, bueno, lo típico en las carreras, que suele pasar. Y en ese momento aparece un jovencísimo, Luis Moya, muy guapo, muy azulito, tal, y diciendo, vamos, con esa seriedad que le ha caracterizado toda la vida. El equipo femenino, no solo hay mujeres, Juan, no solo hay mujeres ahora. En el año 87, pues Julia Escribano y Luis Alfaro estaban pilotando un Lancia HD, Silito, ellas inmaculadamente vestidas, y claro, eran las dos niñas guapas del campeonato y allí, bueno, allí aparecían todos los que estar junto a las niñas, eso molaba mucho. Bueno, y si no se lo preguntas a Pippo López, a nuestro compañero de AS, que tenía pelo, señores, tenía pelo, Pippo López. El rally al final tuvo la victoria de Sainz, con Servián en segunda posición, y un sorprendente Jesús Puras. Chus Puras, con un R11 Turbo, y como decía la gente, con la cocina a cuestas. Bueno, pues el R11 Turbo se impuso al oficial, y se clasifica tercero, en un rally abierto, pero que él, siendo privado, ya estaba llamando a las puertas de hacer algo grande. No en vano, tres años después, ganaría su primer campeonato de España, de una historia muy larga, la década de los 90, que fue prácticamente suya. Un Carlos Sainz, que ganó el rally, y que creo que incluso tuvo, creo que algún problema con los agentes de la autoridad, ¿no? Sí, Carlos Sainz paraba habitualmente, tanto para el príncipe entonces, príncipe de Asturias, y el rally internacional Villa de Llanes, paraba en la pérgola de Sebares. Allí, un día, antes de salir, antes de salir al tramo de Moandi, que se cogía allí mismo en Sebares, se marcó unos ceros en la carretera. Ceros que fueron observados por la Guardia Civil, y que le persiguieron, de alguna manera, hasta la salida del tramo. Tenemos unas imágenes geniales donde el agente de turno, que debía ser un cabo, porque tenía aquí en el hombro, no me acuerdo ya, pero bueno, debía ser jefe. Bueno, pues ya lo veis, ni siquiera un bicampeón del mundo se libra de la recetita de turno. Bueno, Luis, como siempre, Jobar, un archivo, que esto vale su peso en oro, sobre todo eso. Estas imágenes, estas declaraciones, esto, para guardarlo, porque es oro en paño, ¿no?, dentro de este campeonato de España de Realidad Falta. La verdad es que cuando te pones a rebuscar en el baúl de los recuerdos, y empiezas a ver cosas como esto, pues, de Guardia Civil, los ceros no nos hemos puesto porque no queríamos que nadie tuviese problemas. Ha prescrito ya, el delito ha prescrito. Pero en cualquier caso, creo que resulta emocionante, sobre todo cuando eres un apasionado de esto. Y yo os sigo dando las gracias por esta oportunidad que dais a la chalga, a mí mismo, de estar todavía en activo y trayendo esto aquí. Pues seguimos en activo. En Santander nos vemos entonces también. Sí, Santander va a estar emocionante también. Bueno, pues no me digas nada más, lo dejamos así. Así que con esto seguimos en esta, que no es primera etapa, sino previa de este Rally Villa de Llanes. Gracias, Luis. Nos vemos en Santander. Muchas gracias, jefe. Esto lo hago así para que no se vea... ¡Jajaja! ¡No! Bueno, pues así es como se veía y como captaban las cámaras de Luis Ribaya este Rally Villadellanes hace más de 30 años y nosotros pues nada, os vamos a dejar con las imágenes de la ceremonia de salida y ya nos despedimos hasta mañana que es cuando tenemos de verdad el grosso del rally, el día cansado, el día duro y donde vamos a poder ver toda la prueba. Sí, porque como ya solo es el habitual, el Rally Villadellanes se celebra en una sola etapa será mañana todo muy concentrado, 10 tramos, muchos kilómetros cronometrados no hemos hablado del tiempo, de momento está nublado Conforme va avanzando la semana, las previsiones anunciaban sol, anunciaban lluvia, de nuevo sol bueno, estos Asturias puede pasar cualquier cosa, en cualquier caso, mañana sí, nos veremos aquí de nuevo con ya realmente la carrera, esta edición del Rally Villadellanes en el que hay mucho en juego pero bueno, mañana seguimos, un saludo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!